El desempeño de las autoridades y cuerpos policíacos no ha sido profesional. Consideraron ciudadanos entrevistados luego de los hechos delictivos ocurridos el fin de semana. La delincuencia ya rebasó a las autoridades municipales, estatales y federales. La prueba está a diario que ya hay robos, asaltos, robos, muertes. Entonces los ciudadanos estamos indignados por el trabajo que no es profesional de la autoridad policíaca. Hace falta un posicionamiento fuerte y firme, consideraron entrevistados, que además se dijeron preocupados porque los resultados que están a la vista no son buenos. No ha habido un posicionamiento sólido, fuerte, conciso por parte de la autoridad. Puede ser que no les importa o que no tienen una respuesta. Entonces la verdad es que como ciudadano lamento esa falta de reacción, de capacidad de la autoridad ante estos fenómenos que la verdad son severos. Está uno muy, muy preocupado como padre de familia, simplemente como un singular de que las cosas no se están haciendo como esperábamos que se hicieran, porque los resultados están a la vista, desgraciadamente. Con estas opiniones ciudadanas acerca de los hechos recientes, se ven mermadas evidentemente la confianza de la ciudadanía en la autoridad y su capacidad para responder ante la delincuencia. Alberto Martínez, reportero, Noticieros Televisa.